A Is for Abuelita Ahora que chingados queres B Is for Bailar C Is for Cruje D Is for Déjame Déjame E Is for ÉXITOOOOOO F Is for ¡Me los fucking amo! G Is for ¿A poco no soy un genio? H Is for ¡Aaah! I Is for Soy tan inteligente, tan sensual, tan audaz, tan astuto, tan... J Is for K Is for ¡Qué nervios! ¡Qué emoción! L Is for ¡Lajo qué! M Is for N Is for El tutorial ¡No me voy a quitar las cejas! O Is for ¡Odioso! ¿Me has llamado esto? ¡Papel encerado! P Is for ¿Sabes qué tenías que cantar, Abu? ¡La onda de la pudo! Q Q Is for ¡¿Qué onda, amigos?! ¡Bienvenidos a Rocco Rocks! ¡Un nuevo video! ¿De Tengo comisión de la nariz? ¡U ¿Qué asco? ¡Una jungla de bellos, amigos! ¿Qué asco? ¡Uy, qué asco! Esto huele a vómito de borracho W is for X is for No encontré ninguna palabra que haya dicho antes con X Así que, filófono Me lo escuincle X-Men Y is for ¿Ya me veo bonita? Z is for ¡Ay, mejor no, mejor no! Muy bien, niños Y esto fue El abecedario con Rocco Rox Aprende bien el abecedario Vamos juntos todos a babar ¡Ya, ridículo! Ay, bueno, ya, adiós